18 de febrero, Santa Bernardita Soubirous, 1879. Nació en Lourdes, Francia, en 1844. Hija de padres supremamente pobres. En el bautismo le pusieron por nombre María Bernarda, nombre que ella empleará después cuando sea religiosa, pero todos la llamaban Bernardita. Era la mayor de varios hermanos. Sus padres vivían en un sótano húmedo y miserable, y el papá tenía por oficio bocar la basura del hospital. La niña tuvo siempre muy débil salud a causa de la falta de alimentación suficiente y del estado lamentablemente pobre de la habitación donde moraba. En los primeros años sufrió la enfermedad de cólera que la dejó sumamente debilitada. A causa también del clima terriblemente frío en invierno, en aquella región, Bernardita adquirió desde los diez años la enfermedad del asma, que al comprimir los bronquios produce continuos ahogos y falta de respiración. Esta enfermedad la acompañará y la atormentará toda su vida. Al final de su existencia sufrirá también de tuberculosis. En ella se cumplieron aquellas palabras de Jesús, «Mi padre, el árbol que más quiere, más lo poda, con sufrimientos, para que produzca más frutos» jn. 15. En Bernardita se cumplió aquello que dijo San Pablo, «Dios escoge a lo que no vale a los ojos del mundo, para confundir las vanidades del mundo». Bernardita a los catorce años no sabía leer ni escribir ni había hecho la primera comunión porque no había logrado aprenderse el catecismo. Pero tenía unas grandes cualidades, rezaba mucho a la Virgen y jamás decía una mentira. Un día ve unas ovejas con una mancha verde sobre la lana y pregunta al papá, «¿Por qué tienen esa mancha verde?». El papá queriendo chancearse, le responde, «Es que se indigestaron por comer demasiado pasto». La muchachita se pone a llorar y exclama, «¡Pobres ovejas, se van a reventar!». Y entonces el señor Subirous le dice que era una mentirilla. Uno compañera le dice, «Es necesario ser muy tonta para creer que eso que le dijo su padre era verdad». Y Bernardita le responde, «Es que como yo jamás he dicho una mentira, me imaginé que los demás tampoco las decían nunca». Desde el 11 de febrero de 1859 hasta el 16 de julio del mismo año, la Esma. Virgen se le aparece dieciocho veces a Bernardita. Las apariciones las podemos leer en detalle en el día 11 de febrero. Nuestra señora le dijo, «No te voy a hacer feliz en esta vida, pero sí en la otra». Y así sucedió. La vida de la jovencita, después de las apariciones estuvo llena de enfermedades, penalidades y humillaciones, pero con todo esto fue adquiriendo un grado de santidad tan grande que se ganó enorme premio para el cielo. Las gentes le llevaban dinero, después de que supieron que la Virgen Santísima se le había aparecido, pero ella jamás quiso recibir nada. Nuestra señora le había contado tres secretos, que ella jamás quiso contar a nadie. Probablemente uno de estos secretos era que no debería recibir dineros ni regalos de nadie y el otro, que no hiciera nunca nada que atrajera hacia ella las miradas. Por eso se conservó siempre muy pobre y apartada de toda exhibición. Ella no era hermosa, pero después de las apariciones, sus ojos tenían un brillo que admiraba a todos. Le costaba mucho salir a recibir visitas porque todos le preguntaban siempre lo mismo y hasta algunos declaraban que no creían en lo que ella había visto. Cuando la mamá la llamaba a atender alguna visita, ella se estremecía y a veces se echaba a llorar. Vaya, le decía la señora, tenga valor. Y la jovencita se secaba las lágrimas y salía a atender a los visitantes demostrando alegría y mucha paciencia, como si aquello no le costara ningún sacrificio. Para burlarse de ella porque la Virgen le había dicho que masticara unas hierbas amargas, como sacrificio, el señor alcalde le dijo, es que la confundieron con una ternera. Y la niña le respondió, señor alcalde, a usted si le sirven lechugas en el almuerzo. Claro que sí y es que lo confunden con un ternero. Todos dieron y se dieron cuenta de que era humilde pero no era tonta. Bernardita pidió ser admitida en la comunidad de hijas de la caridad en Evers. Demoraron en admitirla porque su salud era muy débil. Pero al fin la admitieron. A los cuatro meses de estar en la comunidad estuvo a punto de morir por un ataque de asma y le recibieron sus votos religiosos, pero enseguida curó. En la comunidad hizo de enfermera y de sacristana, y después por nueve años estuvo sufriendo una muy dolorosa enfermedad. Cuando le llegaban los más terribles ataques exclamaba, lo que le pido a nuestro Señor no es que me conceda la salud, sino que me conceda valor y fortaleza para soportar con paciencia mi enfermedad. Para cumplir lo que recomendó la Esma. Virgen, ofrezco mis sufrimientos como penitencia por la conversión de los pecadores. Uno de los medios que Dios tiene para que las personas santas lleguen a un altísimo grado de perfección, consiste en permitir que les llegue la incomprensión, y muchas veces de parte de personas que están en altos puestos y que al hacerles la persecución piensan que con esto están haciendo una obra buena. Bernardita tuvo por superior a durante los primeros años de religiosa a una mujer que le tenía una antipatía total y casi todo lo que ella hacía lo juzgaba negativamente. Así, por ejemplo, a causa de un fuerte y continuo dolor que la joven sufría en una rodilla, tenía que cojear un poco. Pues bien, la superiora decía que Bernardita cojeaba para que la gente al ver las religiosas pudiera distinguir desde lejos cuál era la que había visto a la Virgen. Y así en un sinúmero de detalles desagradables la hacía sufrir. Y ella jamás se quejaba ni se disgustaba por todo esto. Recordaba muy bien la noticia que le había dado la madre de Dios. No te haré feliz en esta vida, pero sí en la otra. Duró quince años de religiosa. Los primeros seis años estuvo trabajando, pero fue tratada con mucha indiferencia por las superioras. Después los otros nueve años padeció noche y día de dos terribles enfermedades, el asma y la tuberculosis. Cuando llegaba el invierno, con un frío de varios grados bajo cero, se ahogaba continuamente y su vida era un continuo sufrir. Deseaba mucho volver a Lourdes, pero desde el día en que fue a visitar la gruta por última vez para irse de religiosa, jamás volvió por allí. Ella repetía, ¿a quién pudiera ir hasta allá, sin ser vista? Cuando se ha visto una vez a la Esma Virgen, se estaría dispuesto a cualquier sacrificio con tal de volverla a ver. Tan bella es. Al llegar a la comunidad reunieron a las religiosas y le pidieron que les contara cómo habían sido las apariciones de la Virgen. Luego le prohibieron volver a hablar de esto, y en los quince años de religiosa ya no se le permitió tratar este tema. Son sacrificios que a los santos les preparan altísimo puesto en el cielo. Cuando ya le faltaba poco para morir, llegó un obispo a visitarla y le dijo que iba camino de Roma, que le escribiera una carta al santo padre para que le enviara una bendición, y que él la llevaría personalmente. Bernardita, con mano temblorosa, escribe, santo padre, qué atrevimiento, que yo una pobre hermanita le escriba al sumo pontífice. Pero el señor obispo me ha mandado que lo haga. Le pido una bendición especial para esta pobre enferma. A vuelta del viaje el señor obispo le trajo una bendición especialísima del Papa y un crucifijo de plata que le enviaba de regalo el santo padre. El 16 de abril de 1879 exclamó emocionada. Yo vi la Virgen. Sí, la vi, la vi qué hermosa era. Y después de unos momentos de silencio exclamó emocionada. Ruega señora por esta pobre pecadora, y apretando el crucifijo sobre su corazón se quedó muerta. Tenía apenas 35 años. A los funerales de Bernardita asistió una muchedumbre inmensa. Y ella empezó a conseguir milagros de Dios en favor de los que le pedían su ayuda. Y el 8 de diciembre de 1933, el santo padre Pión se la declaró santa. Bernardita, tú que tuviste la dicha de ver a la Esma. Virgen aquí en la tierra, haz que nosotros tengamos la dicha de verla y acompañarla para siempre en el cielo.